Guapaco de Moncaya La palabra Guapaco tiene una derivación hacia la palabra Pazaco y el agua significa lugar donde se pone la materia es decir, la tarima para el baño También es una contracción de la palabra Pazica, Paco nombre alternativo del río Paco Será interpretada por primero, segundo y tercer grado Nuestros alumnos de primero y segundo la tocarán en la orquesta de percusión Estas forman diferentes instrumentos claves, triángulos, cascabeles, banderos, tambores y platillos Y los alumnos del tercero acompañan la melodía con clavos También los acompaña con florín el profesor Ariel Guerrero Les damos un muy, muy fuerte aplauso ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!